Desde diferentes áreas del conocimiento son analizadas las letras de Gabriel García Márquez en la Universidad del Magdalena a través del ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas, un evento institucional liderado por las Vicerrectorías de Investigación, de Extensión y Proyección Social y la Editorial Unimagdalena. Tras conocer una mirada profunda a las obras El Ahogado Más Hermoso del Mundo y La Hojarasca, el turno fue para el libro Cumbre, con dos presentaciones, Geopoéticas del Caribe, Lecturas Plurilingües de Cien Años de Soledad, y la segunda, Vista desde la Óptica del Derecho Internacional Humanitario y su Vigencia. El hecho de cultivar la lectura de Gabo por estos espacios que nos permite la universidad es una prueba de cómo nosotros, a través de nuestros docentes y los diferentes enfoques que estos desarrollan desde sus disciplinas, podemos conocer más allá de una simple historia literaria. Conocer un poco más del derecho y conocer cómo este se enfoca dentro del entramado de pronto literario de Gabriel García Márquez, lo que deja de aprendizaje para nuestra vida y cómo algo que se plasmó hace mucho tiempo sigue siendo vigente y sigue mostrándonos nuestra realidad social hoy aquí en Colombia. La idea es que cada disciplina tiene sus categorías, pero si haces un estudio interdisciplinario puede llegar a otras categorías, puede llegar a la transdisciplinaridad, y eso es lo importante, que haya una producción en el conocimiento. A través de estos espacios se pretende fomentar en los estudiantes y docentes la lectura del único Nobel de Literatura colombiano, evocar su vida y obra como una forma de mantener su legado en la memoria de los magdalenenses, de acercarnos al desarrollo cultural de la región y de entender el universo Caribe. Aún más influyente e innovador.